Una nueva alianza entre el Hospital México y el Laboratorio de Órtesis y Prótesis permitirá una mayor asesoría y rapidez en el tratamiento de los usuarios que esperan por una prótesis. La iniciativa incluye la colaboración activa de un especialista en fisiatría del hospital en procesos que desarrolla el Laboratorio de Prótesis, lo que beneficia en promedio a cerca de 25 pacientes semanalmente. Hacemos una alianza con el Ministerio Nacional de Prótesis, en el cual prestamos los servicios, el Hospital México en general, para atención de todos los pacientes a nivel nacional que ocupan una prótesis, ocupan cambios de prótesis, ocupan ajustes en las prótesis para poder tener una mejor calidad de vida, ser un poco más independientes y tener que su discapacidad disminuya y poderle dar las mejores condiciones. Esta alianza brindará incluso un servicio más personalizado. Brindar un servicio más oportuno a los pacientes, disponerles de recursos de un fisiatra que en el laboratorio es muy importante para nosotros, porque nosotros como ente técnico obedecemos a una receta que prescribe un fisiatra, entonces tener uno acá que nos facilita la prescripción de recetas, órdenes de ambulancia, análisis de casos complejos con el personal prótesista, realmente representa un ganar para nosotros como laboratorio y para el paciente poder brindarle un servicio acá más oportuno, más cercano, más inmediato, y no tener que recurrir a los centros hospitalarios por cosas que tal vez no son tan complejas. El laboratorio de la caja produce en promedio 120 prótesis por mes para todo el país. Además, el taller también brindará servicio de reparación y mantenimiento de las prótesis como parte de los beneficios a los asegurados.